Amigos, ¿cómo están? Vamos a jugar Fierry Funkin Es la parte 2 Y estamos jugando Spockets Ay, un anuncio, perdón Spockets Y vamos a ver, no me lo podía pasar Porque estaba muy difícil Ay, para ver un anuncio que está aquí Ya, sé que me lo No, no quiero Lito Ahora, vamos a jugar Spockets Spockets Estaba un poco difícil, pero No sé si está nada o difícil Tan normal, creo No sé Mira, está fácil Perdón, si soy un poco malo Pero es difícil Ay, no me llevo que tanto como la otra vez No sé si es tan fácil Esta parte me costó mucho antes Me dio la parte 1 Y saben que me equivoqué mucho en esta Ya, está difícil Uy, esta parte siempre me equivoco Uy, me equivoqué Me equivoqué Ya, ahora está fácil Ahora está fácil Ya está fácil Muy fácil Ahora está fácil Antes estaba más difícil Pero ahora Ahora está fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Uy, me equivoqué Me equivoqué Pico Estaba muy difícil Estaba muy difícil O la gané Creo que esta es la última canción No es la última Pero después viene Pico No me acuerdo No me sé tanto los nombres de las canciones Y Cuando termine esta va a ser Pico Si no me equivoco, la canción que se llama Pico Ya, los voy a ganar a estos niñitos Ya, ¿es tan fácil? O no, esto no va, dale Está muy fácil Un tentado más difícil Uy, me equivoqué Me equivoqué mucho Los voy a ganar Está muy difícil Ya Uy Uy Pensé que iba a perder Está difícil Uy Me van ganando Casi me van ganando Vamos a la mitad Le gané Le gané Le gané Le gané Al fin Perdí tanto Y acá está la girlfriend Ya Un anuncio Perdón Hay muchos anuncios a veces Ya Se quedó pegado Espérate ¿Por qué viene? No, no venía Pico Pues si este ya lo eliminaron Y ahí viene la La canción navideña Este ya no tenía que estar aquí Este ya lo eliminaron ¿O no? Ya lo voy ganando el limón Al limonada Pues no aparecía en otra web No, aquí no aparecía Si no me equivoco Aquí no aparecía ¿Sí? Antes aparecía con un gorrito navideño No ¿No te aparecía con un gorrito navideño? O sigue aquí esta web No es la web 2 Dice Si no sé Cómo Si Si es la web 2 O la web 2 O aquí está Ahí se ve Ahí está Vas a ver Está fácil El limón El limonito El limonada No era el limonada ¿Cómo quiere que haga eso? Está muy difícil Creo que se nos va Para decirle Que lo haga A mi limonada Me quito En serio Me va ganando Una limonada En serio ¿Un limón me va ganando? Es una broma ¿Cuándo un limón Me va a ir ganando? ¡Viste! 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 Limón Pone Algo más fácil ¡Viste! ¡Viste! Ahí está ¡Viste! 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 Te voy a ganar, limón malvado, limón malvado, te mataré. Ya, polimón, ya quiero ganarte. Ya, polimón, ya quiero ganar. No, me equivoqué. No, tengo ganar de malvado limón. ¿Qué dijo? ¿Lo gané? ¿Ah, lo gané? Qué fácil Ya, me equivoqué un poco, pero Ay, perdón Eh, anuncios No, estás clickear Ya sé cómo se anunció, ahora vamos Con Con pico Lo por eso es que pico Ya, 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 ya pico Ya, ya, ya pico Ya, ya, ya pico Ya 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 Está fácil Está fácil Está fácil Ya, ya pico Un poco difícil Ah, me equivoqué Ya, ya pico Y se ríen Un anuncio más a sacarlo Te ganaré Una pistola Me quiere matar No sé por qué Porque le gusta cantar Si no me equivoco Eran cuatro canciones O tres De pico Ay, me equivoqué Si no me equivoco La otra Mam Porque yo he visto Personas jugando En el juego Entonces creo Si no me equivoco Era Mam He visto que Es un poco difícil Mam Ya, ya Vamos a ganarle Vamos a ganarle Está fácil Las vocecitas Esta es la segunda Canción, ¿no? Me equivoqué Harto ahí Le gané, ¿o no? Creo Sí, le gané Le gané, ¿por qué? No, 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 no Otro anuncio más Lo sacamos Y ya Esta es la última canción Esta es la última canción Si no me equivoco Vamos a ver Si la ganamos No sé por qué Arro así Está fácil Está fácil Está un arro difícil No la puse yo No la puse yo A la dificultad Pero no me acuerdo Esta la voy a creer Si no saben Ahí está Lo voy ganando Ya, lo voy ganando Lo voy a ganar Lo voy a ganar Lo voy ganando Lo voy ganando Pero más o menos Lo voy ganando Lo voy ganando, amigos Ya ¿Ya lo ganamos? ¿Tan fácil? Ya me equivoco ¿Qué arte igual? ¿Puedo Igual ¿Esto es un iPhone? No sé por qué Me interesan tanto Los anuncios Pero aquí Oh, ahí está La mamá Puedo ganarle Se equivoqué Se equivoqué Se equivoqué Se equivoqué un poco Es que estaba Contando Cuando estaba Cantando Me va ganando Ya, amigos Ya, amigos Lo voy ganando Tad 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 creo que miran cuatro canciones no me acuerdo si no saben esta copia de Frey Nick Funkin es una copia si no saben trae mods como Witty Miku o todo eso si no sabían trae muchos mods diferentes no se si trae a Teriki creo que es difícil creo que le gane ya lo hice bien ahí muy bien lo hice bien ahí hay que ganarle ya no me equivoqué tanto ya ya la ganamos la ganamos más o menos lo hice ahí más o menos te voy a ganar una pregunta estamos flotando porque porque el piso está de color de color celeste estamos en el cielo creo el auto está avanzando pariente pariente y de Otra anuncia Ya le ganamos Creo que esta fue la segunda canción Y ahora viene la tercera creo Eso fue un poco, fue un poco rápido Oh, esto es un poco más desafiante Me va ganando, me va ganando, me va ganando Esta re fácil, me va ganando Pero como me va ganando, en serio Me va ganando, mira Ya, lo voy ganando ahora, lo voy ganando Ay, me equivoqué mucho Esta difícil Está difícil Ya, vamos a ganarle Vamos a ganarle Lo vamos a ganar Le vamos ganando Ahí está Le ganamos Otro anuncio Si es una copia, tiene que seguir un anuncio No sé por qué Pero como los juegos reales Las que no son copias Ahí no se ven anuncios Ahora está El Dad o Mom Como, no sé si son No sé si es Dad o Mom No me acuerdo el nombre Ah, Dad o Mom Me llaman Dad o Mom Mom No sé, no me acuerdo Como eran sus nombres Yo veo un lodo por ahí ¿Eso es Cender Stigman? No sé si era Es Cender Stigman Vamos ganando Vamos ganando Perdimos Amigos, hasta aquí lo dejamos Y denle like Para parte 3 Espero que les haya gustado Mucho el video Y adiós Un minuto ¿Qué? Gracias.